Estaba lindo el ambiente en el aeropuerto internacional Silvio Petirosi. Primero estuvo medio tranquilo, se notó el material anterior, después medio que se volvió más efusivo. Primero estuvo todo muy frío. Y hay que contagiarse con la alegría de la gente que estuvo ahí a la una y media de la mañana para recibir a un jugador muy esperado, exactamente. Es un muy buen jugador, Daniel González. Hay que decir que es una gran contratación de olimpia para este torneo. Y vamos a escuchar el ambiente así se generaba, así se vivía en el aeropuerto Silvio Petirosi. Ahí aparece, ahí llegaba, ahí salía de la zona del desembarque del aeropuerto. Y era casi imposible sacarle algunas palabras a Derlis González por la cantidad de gente que después se abalanzó para sacarse una foto con su ídolo, Derlis González. Y empezó ahí. Qué responsabilidad, ¿eh? Sí. Qué mochila, ¿eh? Te presenta y te reciben así. Qué impresionante. Esto era todo, todo alegría. Hasta que vamos a ver también lo que pasaba. El otro lado, el lado B en este caso, del recibimiento. Esto pasaba en el aeropuerto también. Veamos. Le empujó además entonces al amigo. Parece que se estorbaron para sacarse una selfie o algo por el estilo. Suele pasar con la chica cuando quiere una foto con Edwin. Sí. Exactamente. Y empezaron a repartir algunos golpes, pero después se tranquilizó y pudimos hablar. Mirá, mirá, mirá. Ese muchacho hasta ahora sigue despierto, ¿eh? ¿Quién? El golpeado. El golpeado, claro. No le cerró los ojos, lo dejó en avión. No pudo cerrarlo. Pero después de todo esto nosotros pudimos hablar y escuchar a Derlis González que mencionaba que se hizo realidad su sueño de volver al Club de Sus Amores Olimpia. Escuchemos. Hoy hace un mes que yo prometí que me iba con la ilusión de volver y hoy se me está cumpliendo ese sueño. Faltan detalles que mañana se tiene que resolver, pero bueno, lo importante es que uno vuelve a donde es feliz. ¿Cuál es el sueño? No, la verdad que no. Me sorprende mucho el cariño de la gente y bueno, ahora me toca de mi parte demostrarlo en el campo. No, más que el sueño es el mío, ¿no? Porque fui a asegurarse que quería volver. Cuando fui presentado la primera vez en Olimpia también fue un recibimiento así, pero bueno, esto creo que sobrepasó eso y ahora me toca demostrarlo en el campo este cariño que me tiene. ¿Cuándo es la pena en la espera de Derlis? La verdad que sí, ya cuando se solucione todo, Marco o el mismo Diego le estaría diciendo que no fue fácil esta negociación, pero bueno, lo importante es que hoy en día estamos ahí cerca y si Dios quiere mañana todo ya... ¿Qué es la gente que está pidiendo en la cuarta de su iglesia? Yo vengo y prometo trabajo, trabajo como siempre lo he hecho y bueno, ojalá que se pueda dar todos los campeonatos posibles con esta institución. En un gran plantel también está Roque, está Camacho, están varios... Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, eso es lo que a mí me atrajo más aún después de volver y bueno, esperemos ya que se resuelva todo esto mañana. Promete trabajo de Derlis González, le decían, te piden la cuarta Derlis. El Santos, ¿estaba jugando? En los últimos partidos no. ¿O estaba excluido del equipo? Estaba un poco excluidillo. A ver, se puede interpretar de varias maneras, una de ellas también es que él desde lo que confesaba, el Santos dijo, bueno este muchacho no quiere formar parte de lo que es el plantel, entonces por eso terminaron no utilizándolo en los últimos partidos. En un momento estuvo lesionado también, pero su presente más cercano o su pasado más cercano es el fin de semana cuando el Santos había jugado contra el Corinthians y él no viajó con el plantel, no estuvo, ni siquiera fue convocado, entonces entrenó con el Santos B, que viene a ser como la reserva, pero eso fue un día. Nosotros hablamos con un periodista de Brasil y él nos decía, no, solamente fue por este día para que no pierda el día, para que no se quede sin hacer nada, pero tiene que volver a entrenar otra vez con el equipo principal, ahora se arregló la Olimpia y dejó el Santos. Ahora, hace mucho no se ve un recibimiento así a un jugador, siempre es un equipo y demás, pero a una sola persona, a un solo jugador, ¿viene como el mesías para este año, Derlice?